Juan, adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cual dolor, donde la pena lleva por morada un corazón, mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón, solo eres un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una gota de lluvia.